Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Reapareció Prigochin con otro desafío a Moscú. Marchamos para luchar contra los traidores y movilizar a la sociedad. Desde su refugio en Bielorrusia, el jefe del grupo mercenario Wagner consideró que su rebelión en territorio ruso tuvo éxito en función de sus objetivos y vaticinó nuevas victorias en el frente. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Gracias por ello. Quiero que entiendan que nuestra marcha por la justicia, buscaba acabar con los traidores y movilizar a la sociedad y creo que lo hemos logrado en gran medida. En este sentido, expresó su confianza en que todo el mundo pueda ver un futuro cercano, las nuevas victorias del grupo en el frente, si bien no ha dado detalles de sus planes o su ubicación exacta o incluso quién sería su enemigo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias por atendernos. Usted ha dicho que la contraofensiva que han lanzado contra las tropas de la Federación Rusa en su territorio no es una película de Hollywood que necesita tiempo, pero hasta el momento no ha conseguido resultados muy notables. Va despacio. ¿Tienen un plazo o una estimación de cuánto tiempo van a necesitar para conseguir resultados más visibles? En esa línea, precisamente, ¿le preocupa que algunos socios de Ucrania se muestren ansiosos ante la falta de resultados notables en la cumbre de la OTAN? ¿Quieren llegar a esa cumbre con algún resultado más importante de lo que han conseguido hasta ahora? ¿Qué significan resultados significantes? Cada metro, cada kilómetro cuesta vidas humanas y decir que es un resultado importante es difícil para mí. Para nosotros un resultado importante es desocupar nuestro territorio, pero con todo esto salvar a nuestra gente, salvarlos. Hay algo que tú puedes hacer muy rápido, pero si el campo está minado, totalmente minado, tú no puedes mandar a la gente para la muerte segura porque antes de la cumbre de la OTAN tenemos que mostrar algún resultado o alguno de nuestros aliados está triste o necesita información adicional o seguridad de que en vano está apoyando a Ucrania. Eso es politiqueo y nosotros estamos en la vida real y desgraciadamente en la vida real hay una guerra real y el precio es muy alto. Por eso la vida humana es lo más caro que tenemos aquí y como vemos la fortaleza de Ucrania depende de la fortaleza de nuestra gente, así que no podemos desperdiciar a la gente, la gente no es un recurso como lo hace Rusia, para ellos su elección, para nosotros no es un recurso, es la posibilidad de seguir viviendo, de sobrevivir. Nuestra gente es esto, nuestro tesoro y es lo más importante. Por eso somos muy cautelosos, lo más importante es que la gente está motivada y mientras tengan esa motivación alta significa que vamos a ganar seguro, solo que necesitamos tiempo y a veces el tiempo ni siquiera nos acompaña, por ejemplo las lluvias o torrenciales durante mucho tiempo y eso ralentizó bastante algunos procesos. Hay algunos socios que nos ayudan pero nos lo mandan con más lentitud de lo que necesitamos y no recibimos de toda la cantidad que estaba prevista y para nosotros no es la cuestión de arriesgarnos y lanzarnos a la batalla porque no hay ninguna garantía, porque ya nos ha pasado este otoño. Empezamos, necesitábamos un resultado, contábamos con ciertas cosas, pero la artillería llegó tarde, con todo el respeto hacia nuestros aliados, pero yo quiero explicar, cuando llega esto más tarde nosotros paramos. ¿Por qué paramos? Porque no podíamos avanzar, porque avanzar significaba perder a la gente y no teníamos artillería y luego tuvimos que parar por mucho tiempo y luego incluso retrocedimos en esa espera, con lo cual somos muy cautelosos en este aspecto y las cosas rápidas no siempre son seguras. Pero en todo esto lo más importante y el motor principal son nuestros militares y lo más importante es seguir avanzando y ellos siguen avanzando, no tan rápidamente como alguien quiere, pero si a mí me preguntan serán dos meses y mueren miles de personas o si serán tres meses y mueren menos gente, por supuesto, yo elijo la segunda, yo incluso diría y podemos hacer que sea cuatro o cinco meses y sin pérdidas, porque entre el tiempo y las personas humanas son la gente, lo más importante. Radio Nacional de España, Fran Sevilla de Radio Nacional de España, muchas gracias por acogernos una vez más aquí. Leía esta mañana, que supongo que habrá usted leído con estupefacción unas declaraciones del expresidente Donald Trump diciendo que Ucrania tendría que ceder territorios para conseguir la paz, no es la primera declaración en ese tono. Yo recordaba, porque vivía entonces en Washington como corresponsal, cómo hace tres años el presidente Trump fue sometido al primer impeachment, tuvo dos, por chantajearle a usted con la ayuda militar. Y ayer estuvo aquí el entonces vicepresidente Mike Pence, que sí le brindó su apoyo. ¿Están preocupados de que una victoria republicana en las elecciones presidenciales del próximo año vaya a afectar de manera sustancial a la ayuda que reciben de Estados Unidos, que es, junto a la europea, absolutamente fundamental para la defensa ucraniana y para poder avanzar en la liberación de los territorios ocupados? En cuanto a Mike Pence, estuvo en la reunión y está apoyando a Ucrania como un americano sobre todo y luego, y luego, segundamente, como republicano. El mismo les ha indicado donde estaba. Lo que quería decir que, como republicano, como vicepresidente, el entonces vicepresidente, nos conocemos el uno al otro y siempre ha apoyado a Ucrania. Es verdad, y tenemos el partido, el apoyo de los dos partidos, los demócratas, los republicanos. Pero hay mensajes de republicanos, de algunos republicanos, algunas voces que no están tan unificadas en sus círculos en cuanto al apoyo de Ucrania, pero hay algunos mensajes peligrosos que es que puede disminuirse el apoyo a Ucrania, pero creo que en su mayoría, hasta si tienen temas donde tienen divergencias, el tema de Ucrania como tal, la libertad de Ucrania, de la defensa de Ucrania, de la democracia para todo el mundo, este tema, este conjunto de temas, es fundamental para los Estados Unidos, por esto nos apoyan, por eso estamos muy agradecidos por este apoyo. Y el que se ha elegido por el pueblo de los Estados Unidos, es su cuestión, lo comprenden, y como ciudadano de Ucrania, no voto, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demócratas o los republicanos? Lo importante es no perder el apoyo de estos dos partidos, porque los Estados Unidos son el líder en el apoyo, son los más potentes en temas de armas, de finanzas, los mayores del mundo, está claro para nosotros, y no podemos perderlo. Y claro que el presidente Biden apoya, hay temas en los que tenemos diversos puntos de vista en cuanto al uso de tal o cual arma, o en cuanto a los procesos rápidos de F-16, pero es solo por ahora, pero en todo caso, Biden apoya y el Congreso lo apoya, los dos partidos apoyan. Hay señales peligrosas de algunos representantes de republicanos, sí, sí los hay, pero de alguna forma vamos a afrontarlo. Sí, señor presidente, soy Marcel Gascon de la agencia EFE, la agencia española de noticias, una de la agencia pública española de noticias, y quería preguntarle por la cumbre de la OTAN, ¿qué consecuencias cree que tendría, por una parte para Ucrania y por una parte para la OTAN, dejar fuera o dejar sin una señal positiva de que va a entrar después de la guerra, al país más experimentado en luchar en el campo de batalla, en utilizar armamento de la OTAN de toda Europa y de todo el mundo? Y también sobre la cuestión de la OTAN, ¿qué garantías concretas, cuando se habla de garantías de seguridad en la transición hasta que termine la guerra, ¿cómo se puede materializar eso que no sea un papel en blanco? O sea, ¿cómo se puede hacer darle a Ucrania una garantía de seguridad que Rusia la respete? ¿Cómo se hace? Muchas gracias por su pregunta, yo creo que la OTAN, no es OTAN sin Ucrania, y no es porque sea presidente de Ucrania, sino porque estamos en la guerra, porque estamos en el este del flanco de la OTAN, porque de verdad somos muy potentes, y lo hemos demostrado aquí, en todo caso, tenemos la práctica y tenemos un ejército en la práctica muy potente, con una experiencia muy grande, y creo que en el continente europeo no hay tal ejército como el ucraniano. Por un lado, gracias a Dios, porque los estados europeos no se han enfrentado con guerras, pero por otro lado, no puede una alianza con tal potencial, con este potencial, con tantas, de tantos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.